Yo sé que no vendrá de soñar tanto el olvido Será un nuevo amor, donde voy a ir con el mío De la vida, mi bebé, ahí desde un mundo de tristeza De la vida, mi bebé, ahí desde un mundo de tristeza Yo quiero seguir, hay nada más Prepararé y recordar un nuevo amor No puedo seguir, voy a ir con el mío No puedo seguir, no puedo seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!